Me parece que más allá de intención de fuerte al medio, digamos, hay que tratar de entender el momento en que estamos en la negociación, ¿no? Porque más allá de lo anunciado hace exactamente tres semanas por el presidente de la Nación y el ministro Martín Guzmán, todavía se está trabajando en un ámbito técnico, donde están justamente los economistas del FMI y funcionarios de mi periodo de economía, tratando de terminar de pulir lo que es el programa que acompaña la Carta de Intención de acuerdo con el FMI. Toda la información es que, si vos te acordás en aquel anuncio, el ministro Martín Guzmán habló de cuatro semanas de trabajo, pasaron tres. Está claro que estamos entrando en la recta final de esa tarea. Eso, obviamente, será lo que pondremos a consideración del Congreso. Todavía restan definir aspectos fundamentales del camino parlamentario que realizará este proyecto, pero yo voy a trabajar, y el presidente de la Cámara también, Sergio Massa, para que tengamos la mayor cantidad de votos afirmativos, que podamos aprobar el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, y que además, en lo personal, dentro de mi bloque, tengamos la posición política más común.